Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Charlie y en el día de hoy les traigo un cortito videotutorial acerca de un módulo que me he encontrado, precisamente un editor, un What You See is What You Get, similar a, por ejemplo, a CK Finder. Lo único que tiene una configuración muchísimo más sencilla, yo había hecho unos videos hace un tiempo ya de CK Finder, CK Editor, el cual, por ejemplo, para poder subir imágenes necesitamos aparte instalarle un complemento que se llama CK Finder. Este módulo lo hace todo, él directamente nos permite subir las imágenes a nuestro servidor y la configuración es tan sencilla como instalar el módulo y habilitarlo, nada más que eso. También les comento que de ahora en adelante voy a buscar los módulos cuando los muestro, por ejemplo, a través de esta página que se llama DrupalModules.com, la cual tiene un sistema mucho más sencillo de andar buscando un módulo, por ejemplo, aquí voy a pegar el nombre de él mismo y ya automáticamente me carga en la búsqueda el resultado que estoy necesitando. La verdad, la búsqueda de Drupal, si bien se puede filtrar por versión y demás, honestamente me parece mucho más rápido buscarlo aquí. Lamentablemente también en inglés, igual que la página de Drupal, así que en ese sentido no varía nada. Lo que sí me gusta es lo rápido que es la búsqueda cuando estoy buscando algo, ¿sí? Por supuesto también aquí podríamos seleccionar la versión del core de Drupal, si es un módulo, una revisión, Drupal 6, 5, 7 y demás. También tenemos categorías, ¿sí? Al igual que en Drupal, lo único que de una forma más completa según mi parecer. Así que de ahora en adelante voy a utilizar DrupalModules.com y pues nada, los mismos módulos que están aquí son los que están en Drupal, así que si tú quieres utilizar Drupal.org barra project barra el nombre del módulo sería lo mismo, de hecho aquí te lo muestro, ¿sí? Aquí lo puedes ver, solamente para Drupal 6 y 5 al día de hoy. Este fantástico módulo, les muestro, aquí hacemos clic en el título por supuesto, ¿sí? Y me aparecen ya las versiones, muy similar a la página de Drupal. Podemos ver el usuario que en este momento lo está soportando, manteniendo este módulo. La página del proyecto en Drupal, la página del propio módulo, probar la demostración. Esto sería lo que corresponde a este apartado de aquí, ¿sí? A estos bloques de aquí de Drupal. Así que el nombre del módulo es WYSIWYG, aquí puedes ver la página de dicho módulo, unverse.net barra en mayúscula W, WYSIWYG, ¿sí? Web, Base Rich Text Editor. No tiene nombre, pobre módulo. Realmente a mí me ha gustado bastante, inclusive aquí puedes ver un demo de dicho módulo. Vamos a probarlo en español. Y aquí no tendríamos más que, por ejemplo, seleccionar... ...Chorcha. Y, por ejemplo, no sé, para probar. Sí, vamos a cambiarle el color. Y ahí lo podemos ver. Yo ya lo tengo en mi sitio. Aquí lo puedes ver, ya lo he habilitado. Sí, precisamente está aquí. Una vez que lo tengas habilitado, vamos a configuración del sitio, WYSIWYG. Ya está funcionando, solamente con el hecho de hacer esto ya está activo. Aquí podemos ver si quieres utilizar el marcado de XHTML, las dimensiones del editor, el archivo CSS del editor, la barra de botones. Lo puedes configurar desde ahí. Botones personalizados. Explorador de documentos. Esta es la ventana para subir las imágenes, en este caso a mi servidor. Las extensiones que permite, el peso máximo de dicho archivo y la dimensión máxima que puede tener la imagen. Lamentablemente todavía sigue todo en inglés, así que si no entiendes inglés, trato de darte la mayor cantidad de información para que cuando lo utilices no te sientas tan perdido. Si entiendes inglés, disculpa por el tiempo. Aquí sería el tamaño que va a redimensionar la imagen. Aquí sería el ancho y aquí el alto. Yo dejo los valores que están por defecto. Visibilidad. Los tipos de contenido, por default, bien habilitado para página, para page. Pero por ejemplo si tuvieras historia, aquí abajo tendrías que poner story o book, por ejemplo, o otro tipo de contenido. Yo lo probé por otro lado con los libros, con books. Y cuando iba a crear el book directamente no me lo reconocía. Pero lo que hice fue crear una página y asignarla como un libro y funciona sin ningún problema. Si queremos habilitarlo para los comentarios, aquí ya tendrías que estar modificando los permisos. Si queremos habilitarlo para cuando estemos editando los bloques. Aquí mostrar el editor en páginas específicas. Mostrar en todas las páginas salvo en la de la lista. Y aquí abajo tendrías que poner el nodo que no quisieras que se mostrara, por ejemplo, o el tipo de contenido o demás. Estas dos están en español, la última está en inglés lamentablemente. Yo voy a guardar esta configuración. Ahora voy a crear contenido, voy a crear una página. Y como puedes ver ya me aparece el editor WYSIWYG. Vamos a asignarle un nombre. Aquí tengo un dummy text. Copio la página entera. Y ahí tenemos ya nuestro texto. Podemos elegir, por ejemplo, aquí HTML. Pasaríamos a tener la página en modo de edición de código. H1, H2 para los párrafos Strong y M. Para los ítems de listas. Insertar un enlace, una imagen. El salto de línea. Y apretando Hide HTML. Volvemos al editor WYSIWYG. Por ejemplo, vamos aquí. Estoy al principio de este párrafo. Y ahora hacemos clic en el botón imagen. Fíjate que se desplaza hacia abajo y aparece Browse, navegar. Vamos a seleccionar una imagen. Fíjate que luego que la tengas seleccionada, lo que tienes que hacer ahora es clic en este botón. Que lo que dice sería como subir ahora, ¿sí? Upload now. Ahora aquí pasa a estar la imagen. Fíjate que me especifica el tamaño, las dimensiones, la fecha de modificación. Y ahora puedo insertarla, borrarla, renombrarla o redimensionarla, perdón. También podríamos crear una subcarpeta. Y a partir de aquí seleccionar dicha carpeta. Este otro podemos cambiar la carpeta. Vamos a verlo, por ejemplo, subidas. Y ahora si te fijas aquí, ya tengo dicho directorio nuevo creado. Yo lo voy a dejar así como está. Tengo ahí la imagen. Ahora apreto el botón de insertar. Podemos asignarle la etiqueta Alt. Y fíjate ahora que podemos, por ejemplo, poner la alineación. Normal, Left, Right, el borde y el margen. Lo voy a dejar así como está. Luego viene Insertar Imagen y Cancelar en el caso que quiera cambiar de parecer. ¿Sí? Ahí tengo la imagen ya cargada. Vamos a hacer Vista Previa. No habilité HTML, el formato aquí. Voy a poner Full, ya que tengo una imagen. Guardar. Y a partir de ahí ya me aparece la imagen en nuestro nodo. ¿Sí? Por medio del editor WicyWig. Vamos a jugar un poquito más con él. Vamos a cambiarle el tipo de letra. Como podemos ver, casi todas las prestaciones de un editor, mucho más robusto. Este es mucho más sencillo y, a mi parecer, es mucho más fácil. Aquí tienes la página del proyecto. Perdón, del módulo del editor. Podríamos, por ejemplo, poner una lista. Seleccionamos el texto y vamos a poner No Ordenada. ¿Sí? Palette. Y ahí no sé si logras apreciar ver los puntitos, pero ya se pueden ver. Yo lo hice rápido, pero bueno, bastaría con modificar ahí los ítems de la lista. Recuerda que si lo quieres dejar fijo, configuración del sitio, formatos de entrada, ¿sí? Y no tendrías más que seleccionar Full HTML si lo utilizas solamente tú, por ejemplo, en tu sitio o usuarios que son de tu confianza. De esta forma no tendrías que modificar el texto de filtrado a Full HTML cuando estés escribiendo cada nodo. Nada más, hasta aquí este corto videotutorial sobre este módulo que me ha encantado, WeSeeWeek. Espero que tú también lo puedas apreciar. Y nada más, recuerda suscribirte a mi canal para estar al tanto de las novedades. Youtube.com barra DrupalAlSur. Y como siempre me puedes seguir en Twitter, twitter.com barra DrupalAlSur. Y en mi propio sitio web, DrupalAlSur.org. En el cual también te puedes registrar y suscribirte para recibir por mail las actualizaciones. Nada más, que pasen bien.